Música Me siento super feliz porque ya tengo la casa propia, un sueño hecho realidad. Música Sí, igual acto de esfuerzo, igual acto de beneficio y ayuda de mis padres, que igual me han apoyado y todo. Entonces, a través de eso todo se pudo finalizar y cumplir el sueño de la casa propia. Música Una bendición y dándole gracias a Dios que ya estamos en lo de nosotros, con esfuerzo. Música Harto rato esperando la casa igual, y igual contento, feliz de tener la casa propia. Música Música Mucho tiempo esperando para recibir nuestra casa, ahora una emoción de venir ya al tiro a instalarlo aquí, todo junto. Música 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 Música